Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Mejor Podcast del Mundo. Hoy vamos a hablar sobre algo que se ha escuchado sobre todo en los últimos meses por necesidad, porque uno le ha hecho desidia y esas cositas que dices, pues bueno, no tengo como planeado usarlas ahorita, entonces las voy dejando, las voy dejando, las voy dejando y a la mera hora que las necesitas, resulta que te cae la voladora y ya valió madre. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de los seguros y de algunas otras cosas que debes de prevenir antes de necesitarlas. Y para ello, saluda a mi esposa, Dana Martínez. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Alex, creo que menos cansada que tú. ¿Estás cansadito? Pues no han sido días fáciles, entonces tú sabrás. El punto es que sí, vamos a platicar sobre esto, que gracias a Dios, gracias a prevenir y a no dejarlo por ahí y sobre todo en un principio por iniciativa de Dana y también desde hace mucho tiempo con mi papá, pues siempre ha estado como presente eso por lo menos en mi vida, que es el rollo de asegurarte, de dejar bien a los tuyos y aparte es que nos nos han pasado varios casos, ¿no? Hemos escuchado varios casos que han pasado a nuestro alrededor de gente que ha hecho desidia y que se vuelve un problema después cuando ya no están o cuando se necesitan, ¿no? Así es, yo creo que parte de lo que ha pasado en este 2020, ahora 2021, parte de lo que ha pasado, creo que en parte de las enseñanzas es que tan preparado estás para eventos difíciles como es la entrada en un hospital, fallecimiento de un familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué tan preparado estás para dejar a tu familia lo más protegida posible? Y nos hemos dado cuenta que la mayoría, la mayoría no está preparado. Para nada y creo que lamentablemente suceden las tragedias cuando nos ponemos las pilas. Por ejemplo, yo me recuerdo hace algunos meses, ya tirándole años, cuando empezaron lo de los temblores. Todo el mundo empezó a hacer hasta videos de la famosa mochila de emergencia, de meter los papeles y que la lámpara y que las pilas y que alimentos no perecederos, etcétera. Y ahora, ¿quién se acuerda de la dichosa mochila? Nadie. O sea, siento que lo olvidamos y hasta que vuelve a pasar un temblor y hasta que se vuelve a caer un edificio, dices, ah, cabrón, debemos de estar preparados. Pero no debería ser así, deberíamos de tener, es como el condón que te decían cuando eras chavito, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, eso mismo puede aplicar, ya platicaremos de otras cosas, pero eso mismo puede aplicar a la parte de los seguros. Yo, de entrada, mi primera experiencia con los seguros era obviamente con mi papá. Mi papá nos tenía asegurados a mi hermano y a mí a través de unas tarjetitas a diferentes niveles. Pueden ser seguros de gastos médicos menores o seguros de gastos médicos mayores. ¿A ti te educaron así? ¿Tu mamá los tenía así o cómo está el ruido? Es que yo siempre voy muchos pasos adelante. Entonces, más bien, mi mamá siempre fue derechohabiente del Issste, pero como tal, creo que me calla el 20 cuando empiezo con mi primer trabajo formal, que fue en un banco y que los bancos eran famosos por tener un muy buen seguro de gastos médicos mayores. Entonces, yo afortunadamente, bueno, sí necesité de hospitales públicos cuando nací y la verdad es que me fue bastante bien. Digo, me salvaron la vida. No me puedo quejar. Pero cuando ya tuve mi primer trabajo que conocí el servicio médico privado, dije no lo vuelvo a soltar. La verdad es que siempre lo utilicé, siempre le saqué mucho provecho. Cada semestre me hacía estudios para ver cómo andaba de todo. O sea, sí soy mucho de chequeos, sí soy mucho de prevenir. Sí, es cañoso. O sea, eso tiene que ver con una personalidad muy específica. Yo casi no me hago, o sea, me he hecho más chequeos en mi vida entera estando casado contigo que antes, ¿no? Porque, pues bueno, vas por la vida y ahí te la llevas y es la mayoría de los mexicanos. Hay que recordar, creo que son dos cosas muy importantes que acotar aquí. Porque este podcast lo puede ver cualquier persona, no tienes que ser experto. Entonces, primero, ayúdame a definir para qué sirve un seguro. Y segundo, nada más acotar y hacer un paréntesis, en México tenemos uno de los sistemas de salud más pobres del mundo. Bueno, no sé si del mundo, pero comparados con primer mundo, es lamentable que estás enfermo y llegas a urgencias o necesitas una operación de urgencia y te dices, sí, regresé en tres meses. Cabrón, me estoy muriendo, güey. No tenemos la medicina, puedes venir dentro de 15 días. Güey, necesito la medicina hoy porque hoy estoy enfermo. Así es el sistema público. Entonces, por eso es que muchas personas a grande escala o a la escala mínima buscan asegurarse con empresas privadas porque ellos pueden de alguna u otra forma reaccionar mucho más rápido que el sistema de salud pública. ¿Para qué sirve un seguro? ¿Por qué lo debemos de tener? Pues mira, yo no trabajo en seguros, pero en mi experiencia, yo cuando lo usaba, cuando me lo dieron en el banco, era para eso, ¿no? Para hacerme los chequeos mensuales para el dentista, para el ginecólogo. Como mujer, es importante tu chequeo y es importante tener un ginecólogo bueno. En mi caso, siempre me ha gustado tener ginecólogos buenos. Y entonces, me servía para eso, para estar con los mejores médicos y eso lo cubría el banco. Ahí te va. Pero después, yo me fui a vivir a Puerto Rico y ahí otra vez me aseguré. Ahí otra vez la empresa con la que estaba me aseguró y ahora todavía mejor. Entonces, aprovechaba para todo. Me fue muy bien con los seguros. Cuando regresé a México, me di cuenta que yo ya como particular, o sea, ya sin una empresa con la cual me pagara el seguro, ya no lo podía pagar. Entonces, hay otras opciones muy interesantes. Por ejemplo, la tarjeta BRIM que muchas personas la conocen. Sí, esa es la que tenía mi papá. Ok, esa es algo muy básico, pero sí te saca de apuros. ¿En qué ayuda la BRIM? Por ejemplo, a eso, a ir a médicos particulares y entonces te hacen un descuentazo. Con especialistas. Con especialistas. De cada una de las cosas que puedas tú tener. Exacto. Complementando esta parte de los de los seguros, o sea, cuestiones prácticas. ¿Para qué te sirve? Para que no pagues tanto. Para que no pagues unas consultas de ocho mil pesos, pagas unas consultas mucho más económicas porque te hacen un descuento muy grande con esas tarjetas BRIM. Ya la usé hace muchísimo tiempo, pero. Sí, pero tipo. Yo no sé, pero pagaba muy poquitito por las consultas, o sea, pagaba como un veinte por ciento, una cosa así. Igual cuando te vas. Digamos usted las ingenias. O sea, si ves aquí, el tema es, yo cuando me lo pagaron, lo disfruté, lo aproveché. Cuando no me lo pagaron, era ver de qué manera podía tenerlo. A lo mejor no podía tener el segurazo carísimo, pero entonces me sacaba, veía de qué manera podía yo cubrir mis necesidades. Pues igual me alcanzaba para esa BRIM. Ok, entonces la usaba. Afortunadamente no necesitaba de cosas grandes porque no sé si la BRIM lo cubra. Sí, pero cuando necesitas cosas grandes, también estaba asegurado, te da esa posibilidad de que cuentas impagables de millones de pesos te pueden salir en algunos cuantos miles o cientos, ¿no? Claro. O sea, sigues pagando una lana que es el deducible, pero no pagas todo. Entonces, vámonos con algunos ejemplos mucho más específicos de lo que hemos vivido. Creo que como pareja, la primera cosa que se nos presenta es la parte del embarazo, ¿no? Cuando nace Luca. Cuando estás embarazada y va a nacer nuestro primer hijo, decíamos, ok, pues ¿cuánto cuesta tener un bebé? Eso está interesante. Muchas personas me lo preguntaban, muchos amigos que ahora ya tienen hijos. Me preguntan, ¿cuánto cuesta tener un bebé? Pues bueno, hay diferentes paquetes. Estamos hablando en cuestión particular. Si te vas a una cuestión más pública o más gratuita, pues bueno, ese es otro cuento. Pero cuando tú vas a un hospital, te dicen, bienvenido, le damos el paquete de iniciación. Y este te cuesta, ¿cuánto? ¿40 mil, 50 mil pesos? Algo así. Más o menos eso cuesta tener un bebé en un hospital privado básico. Básico. Estamos hablando, es como los trucos de las promociones. Desde 40 mil pesos puedes tener un hijo. Desde. Pero no te dicen hasta. ¿Por qué? Porque se empiezan a sumar los días que vas a estar ahí, que si es cesárea, que si necesitas más especialista, que si no te pega el, el, este, la anestesia y tienes, necesitas más. Sí, como los 150, ¿no? Como 150. Pues como 150 mil pesos, haz de cuenta que es lo que te debes de gastar, porque aparte te hacen la cuenta y te cobran cada gasa, cada curita. Sí. Todo, güey. ¿No? Entonces, pues de entrada dices, güey, para tener un hijo, en lugar de pagar 150 mil pesos, si estuvieras asegurado, más o menos cuánto terminas pagando. Pues mira, puedes asegurarte con, ¿qué te gusta? Es que es muy variable, pero hasta, yo digo que con 50 mil pesos es un buen seguro, con 50 mil, y a nosotros no nos pagaron el parto, porque tenías que tener un tiempo, etcétera, etcétera. No nos pagaron el parto. Sí, es que a eso voy, a eso voy. Pero no sé, no sé si no estoy haciendo, viendo la pregunta, pero te estoy diciendo, ok, si no tienes nada de seguro, pagas 150 mil pesos, más o menos, si sí tuviste seguro, ¿cuánto pagamos de deducibles? ¿Cuánto podríamos pagar de deducibles en lugar de esos 150 mil pesos? Como 15 mil, ponle. Ahí está, 15 mil pesos, ya estamos como acotando mucho más, 15 mil pesos en lugar de 150 mil pesos. Pero además sabes que Alex, es lo importante, que si hay una complicación, entonces eso es lo que, eso es lo que se pone todavía más cañón. Sí, gracias a Dios, tú saliste perfecta y salió Luca perfecto. Sí. No estaba enfermo el bebé, si hubiera estado enfermo y necesitara incubadora, sí, mi esposa. Sí, una preclampsia que les da a las mujeres. Le hubiera tenido. Las cosas muy difíciles. Se lleva a millones de pesos. Sí. Y en lugar de pagar millones de pesos, pagas 15 mil pesos. Deducibles. O 50 mil pesos, lo que sea. El deducible, pero nada comparado con ahora. Ustedes preguntarán, ustedes, como le hicieron en su momento, nosotros no estábamos asegurados. Yo creo que fue el primer foquito rojo de decir, ah, caray, no estamos asegurados. Yo tenía un seguro del banco así, pinchísimo, que te venden, pero es muy básico, ¿no? Que te venden los bancos. Yo tenía la misma tarjeta abriendo, porque justo con eso iba con mi ginecólogo y demás, pero ya dejaba de ser útil, porque ya entrabas. Exacto, suficiente. Ya no era suficiente. Ya entrabas en otra categoría diferente. O sea, la abriendo es como para los solteros, digamos, ¿no? Sí. Pero, pero ya un seguro de gastos médicos mayores. Para consultas, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero ya, ya necesitas un seguro de gastos médicos mayores cuando ya se trata de familias, ¿no? Porque entonces nos preguntan, ¿ya tienen seguro? Y nosotros, ah, sí, pues ahorita lo sacamos. No, brother. No puedes sacar seguro para, por ejemplo, que tu esposa está embarazada para que tenga el bebé cuando ya está embarazada. ¿Por qué? Porque obviamente las letras chiquitas de muchos seguros, entre otras tantas, en este caso de los embarazos, te dice que tienes que tener por lo menos creo que año y medio de haber, de haber empezado usar el seguro. Y para muchas condiciones tienes que tener un periodo de espera como de dos años. Pero mira, nos ha ido, no nos ha ido tan bien con los seguros, por ejemplo, en el sentido, ¿te acuerdas cuando, cuando mi hernia del año pasado? Mis hernias. Seguros Monterrey, sí, me gustaría decir Seguros Monterrey, no nos quiso pagar las hernias. Sí, bueno, en, en, en cronológicamente vamos al segundo embarazo, ahí tuvimos al bebé y ahí ya estábamos asegurados y pagamos nada más el deducible, ¿cierto? No nos cubrió el embarazo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cubrió el embarazo? No me acuerdo, pero no nos cubrió el embarazo tampoco. Es que está cabrón porque están esas, esas, esas letras chiquitas que también debes de estarte fijando. Y bueno, vas aprendiendo con los errores. A ver, mira, es que el seguro de gastos médicos mayores sí es un tema para que te cubra cosas. Yo diría que el seguro de gastos médicos mayores se debe de tener para cosas muy grandes. Para cosas pequeñas siempre te va a poner peros, peros, peros. Es que no puedes decir eso porque lo grande para alguien puede ser pequeño para otro y viceversa, ¿me explico? Entonces, el tema de los embarazos para muchas personas, o sea, estas cantidades, pues cuando nosotros la escuchamos la primera nos dijimos, órale, no sabes cuánto te cuesta tener un bebé, ¿no? Y después, producto de este rollo del segundo embarazo, Dana hizo mucho esfuerzo y se le quedó desgarres o hernias como se le conoce en el abdomen. Y entonces, pues quieres aplicar la, este, aplicar el seguro médico y entonces te empiezan a poner una serie de pedos y de peros. Sobre todo para esas cirugías porque sabes qué pasa, que también la gente se quiere pasar de lista con los seguros. Entonces, mucha gente metía hernias como cosas ya estéticas, ¿no? Como... Abdominoplastía. Esa, precisamente. Entonces, metía como que eran hernias y no, eran abdominoplastías. Entonces, gracias a todo ese tipo de tranzas, ahora es un tema que te paguen una hernia, ¿no? Sí, y te dicen cosas absurdas como, o sea, en términos muy burdos, tú puedes ver la radiografía y ves manchitas así en el abdomen y entonces cada manchita pues es un desgarrito, es un conjunto de cosas que hay que arreglar que son hernias, son chiquitas y más grandecitas. Entonces, de repente le dijeron a Dana, no, uy, ¿cuántas tienes? No, pues se ven como cinco puntos. Bueno, le podemos pagar dos. No, uno. Y luego ya por buena onda dos. Bueno, lo que sea, pero que es una estupidez que te abran para curarte y digan, no, nada más le vamos a curar estos dos, estos después los dejamos para después. El cernia me hago cargo de dos y ya ustedes, pues, ¿para qué? Y entonces fue cuando la molestia y dije, no, pues gracias, seguro de un terreno, queremos limosnas. Y me enojé con la aseguradora y la verdad es que cambiamos de aseguradora. Sí, todo el mundo te quiere poner también ese, fíjense, ¿no? Porque todo el mundo existe 20 mil güeyes que quieren vender seguros. Para vender todo el mundo está bien chingón. Para dar la cara cuando necesitas cosas, cuando necesitas aplicar tus seguros, ahí sí todo el mundo se esconde y se lava las manos. No, ahí yo no sé. No, es que no quiero. Ah, pues que tú viste, no lo sabes. Entonces está cabrón de repente ese tipo de cosas. Sí, en mi caso, mi asesora no me ayudó, la verdad. No, para nada. No me ayudó. Entonces me molesté con todo el mundo y cambié de aseguradora. En nuestro caso, si hacemos un recuento, no nos ha ido tan bien con los seguros, Alex. No. Porque en este tipo de cosas. Pero te voy a decir una cosa. Ahora que yo veía a un familiar que estuvo en el hospital por el tema de COVID, ¿no? Y donde la cuenta fue 5 millones y cacho de pesos. Porque necesitó intubar, necesitó estar en esa área restringida, necesitó operación. Un desmadre. Eso te cuesta morirte, güey. Sí. 5 millones de varos. Sí, un poquito más de 5 millones y pagaron el deducible que fue como de 80 mil pesos. Porque sí tenía seguro de gastos médicos mayores. Porque sí tenía seguro de gastos médicos mayores. Y me acuerdo que cuando estaba en un tema de que tenía un respirador, preguntaron, ya no estaba siendo suficiente y necesitaban poner una máquina mucho más especializada, imagínate. Pero que costaba como no sé cuántos millones es más la máquina. Entonces preguntaron a ver si el seguro lo cubría. Y sí lo cubría el seguro. Afortunadamente ya no lo tuvieron que usar, pero sí lo cubría el seguro. Ahora, entonces también fui testiga, fui testigo de que en cuentas de ese tamaño, pues imagínate, sí conviene. Sí, ahí entra la comparación, ¿no? Ahí entra mi comparación. Lo que estaba diciendo Dana, chiquito y grandote, pues esos son nuestros puntos de comparación. Un embarazo de 50 a 150 mil pesos contra una enfermedad mortal de 5 millones de varos, güey. Entonces, o sea, esto es como para que aprendas. Si no estás asegurado, ya te chingaste porque te tienes que aplicar hoy y en dos años, esperemos que no te pase nada, pero a partir de dentro de dos años ya te va a hacer el par. Y los que se hayan asegurado antes, pues bueno, ya chingaron, ¿no? Sí, hay muchas cosas que sí las cubre, por ejemplo, accidentes, ¿no? Y me parece que el mismo COVID lo cubre, pero hay otras cosas que te van a poner mil peros, pero siempre es mejor estar asegurado. Sí, sí, es un problema en ese sentido porque al final del día, dense cuenta, o sea, nada más háganlo como por empatía, porque vuelvo a lo mismo como comenzamos este podcast. Yo no tengo pensado, yo no tengo planeado enfermarme ni necesitar el hospital. Pues nadie lo tiene planeado. Pero adivina qué, brother, cuando tú estés acostado en la cama sintiéndote de la chingada, no solamente tú la estás sufriendo, le están sufriendo todos los de alrededor, porque todos los de alrededor son los que tienen que responder por ti. Y entonces, si tú les haces el paro y les haces la vida más tranquila y hablando en términos súper fríos, si estás enfermo y te vas a recuperar, o si estás enfermo y te vas a morir, pues hazles el paro a la gente que amas y no les dejes pedos. Sí, por favor. Hazles el paro, sácate un seguro y entonces, de esa manera, los demás tendrán que nada más lidiar con el trámite y con el dolor, pero no con endeudarse o con conseguir, no sabes de dónde dinero, y va a ser un desmadre. Otra persona que trabaja con nosotros, Alex, su hermana también enfermó de COVID y su esposo, o sea, la hermana y el esposo. Ellos no tenían seguro gastos médicos mayores, fueron hospitalizados. Y fueron hospitalizados donde había lugar, en un hospital privado, les dieron lugar cuando apenas empezaba este tema fuerte, alcanzaron lugar los dos, porque ahora ya es un lujo alcanzar lugar en un hospital. Alcanzaron lugar los dos, pero no tenían seguro gastos médicos mayores. Un proceso muy difícil porque fueron como 20 días y la hermana de nuestra colaboradora pagó cuatro millones de pesos por ella y cuatro millones de pesos por el esposo. Alcanzó a pagarlos al hospital y unos días más tarde, pues, fallecieron los dos. Yo no sé si en sus ojos y en sus oídos estemos siendo demasiado fríos, pero de eso se trata en este preciso segundo. Más allá de los sentimientos y demás, se trata de darles nuestro testimonio, nuestra experiencia desde nuestra experiencia como seres humanos, como mortales, como gente que, pues, también se enferma, también tiene enfermos y también vive con las consecuencias de ser mortales. Pues, bueno, cómo se le hace para vivir lo mejor posible y cómo hemos visto que se puede cuidar a los tuyos y también, en todo sentido, cuidar a los tuyos para asegurarlos y cuidar a los tuyos para asegurarte, ¿no? Como ya dije el sentido. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad, Dana y yo, de asegurarnos mutuamente y de asegurar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad como padres de familia. Y más allá de eso, pues, ya se encuentra una responsabilidad. Si no tienes hijos, encuentra una responsabilidad tuya como individuo, como persona, de asegurarte para no dar latas, güey. Para que a lo mejor también, güey, por... Ok, vamos al sentido positivo. Sobrevives, güey, pero te quedas pobre. ¿Me explico? ¿Te quedas endeudado? Después de pasar por algo súper cabrón, te quedas endeudadísimo y te quedas, este, desmonetizado, en términos youtubers. Este, pues, güey, tampoco está chido. También ayúdate a ti mismo para que no te des en la madre solito en tu economía porque seguramente no va a estar nada cool, güey, ¿no? Es difícil. Como esos ejemplos, muchos hemos pasado de cosas chiquitas y grandotas, ¿no? Simplemente para una consulta, pues, o sea, date cuenta cuando eras más chavo, más chava, o sea, para una consulta de lo que sea, pues, ¿cómo te la dejan caer? Porque las consultas son cabronas, ¿no? O sea, hay personas que te cobran... Un ejemplo, y no, lo que quiero ilustrar aquí es que no es que tampoco es como que los doctores sean gandallas. Hay una analogía, hay un cuento en el que un güey no puede arreglar su carro y le hace y le hace y va con no sé cuántos talleres y no lo arreglan, no lo arreglan. Y de repente llega un cabrón y ya después de mil veces que lo trató de arreglar y que nadie se lo arreglaba, llega un güey y le dice, pues, yo te cobro cien mil pesos. Y el güey, híjole, cabrón, es todo bien caro, güey, pero pues este güey dicen que es el más chingón. Ok, pues, va, dale, güey. De repente abre el cofre, le mueve un enchufe, le cambia no sé qué y en cinco minutos, prum, enciende el carro. Ok, son cien mil pesos. ¿Qué, güey? Pues si nada más le hiciste eso, güey, te tardaste cinco minutos. Pues sí, cabrón, pero lo que yo me tardé cinco minutos en arreglar para yo hacerte ese trabajo, tuve que pasar años de estudio, de entenderle, de experiencias para saber qué moverle. Los demás no lo pudieron arreglar. Yo lo arreglé en cinco minutos, pero no te estoy cobrando por el tiempo que me tarda en arreglarlo, sino por el conocimiento que tengo. Entonces, esa es la realidad, por ejemplo, con los doctores. El conocimiento que tienen, que a lo mejor te dicen, en dos segundos te recetan, y tú dices, no, man, si me cobró 500 pesos, mil pesos, dos mil pesos. Pues sí, este tipo de cosas, este tipo de seguros son los que te hacen el paro, ¿no? Totalmente justificable los salarios de los médicos, ¿no? Yo estoy pensando que esas combinaciones son buenas. Por ejemplo, la tarjeta BRIM, que me imagino que hay más, combinada con un seguro de gastos médicos mayores, porque el seguro de gastos médicos mayores no lo puedes usar, bueno, nosotros, yo no lo uso para consultas médicas porque no las cubre. Puedes jugar con tu seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, puedes pagar menos por el seguro de gastos médicos mayores con una, con una, con un deducible alto. ¿Qué quiere decir? Que yo, en mi caso, así juego con los seguros, porque desde mi perspectiva solamente los quiero usar cuando son cosas grandes, porque sé que no me, que no me funcionan para cosas pequeñas. Entonces, para cosas grandes ya no me va a pesar pagar, tener un deducible alto, si me explico. Sí. Pero así pago una cantidad menor cada año y ya cuando lo necesite usarlo, pues pagaré un deducible alto, pero sé que me va a cubrir algo grande. Entonces, así es como yo juego, pero cada quien puede jugar de diferente manera y tener esa combinación de BRIM, a lo mejor una tarjeta para las consultas. En mi caso, ya no tengo BRIM, pero te digo, depende de las necesidades de cada quien. Yo prefiero pagar la consulta con el doctor, pero puedes jugar con BRIM y puedes tener seguro de gastos médicos mayores. Y además, otra cosa, Alex, que tenemos nosotros es seguro de viajero. Yo tengo seguro de viajero porque viajamos muchísimo. Entonces, tenemos un seguro que se paga aparte, que cubre todos los viajes alrededor del mundo. Y como aprendimos, porque se nos ocurre que cuando éramos más jóvenes, cuando nace Luca, nos vamos, todavía no cumplía un año y nos fuimos a la nieve. Nos fuimos a Nuevo México con mi mamá y su esposo y de repente, pues, Luca estaba chiquito y entonces agarró un bicho en el súper chupando. Ya sabes que los niños ponen las manos y la boca en todas partes. Entonces, en un carrito, esa es nuestra teoría por lo menos, agarra un bicho asqueroso en el estómago y empieza el niño en la montaña, güey, a vomitar, güey. Cabrón. Y a sentirse fatal, fatal, fatal. Tenía, no sé si ocho meses, más o menos, Luca, se sentía de la goma. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, vamos al hospital. Y de repente, por hacernos la consulta y demás, no manches, quién sea cuánto nos querían cobrar, como mil quinientos dólares, güey. Una cosa así, no sé. Las cuentas salen carísimas en dólares, obviamente, cuando estás, cuando vas a un consultorio médico en Estados Unidos, o sea, desde el dentista hasta lo que sea, hasta una enfermedad, entonces, pues, está cañón. Pero no necesitas irte al país que sea para sacar un seguro. Lo puedes hacer desde tu tarjeta de crédito, desde tu plan de teléfono, desde muchas partes, inclusive con la compañía de los boletos de avión, puedes sacar un seguro de viajero. Sí, seguro de viajero todo el tiempo. Es muy fácil, nosotros lo sacamos la primera vez con la tarjeta de crédito, porque yo preguntando, el seguro de gastos médicos nos cubre cualquier eventualidad en Estados Unidos, en otro país, cuando nos hicimos ir al Mundial de Rusia, y me dijeron, no, pues no, pero ¿sabes qué? Puede cubrirtele un seguro de viajero. Y piensas, uff, ¿y es complicado tenerlo? No, no es complicado tenerlo. Entonces, los seguros de viajero son económicos, no son tan caros. Déjame pensar cuánto se paga, más o menos como, como ochocientos pesos al mes. Nosotros pagamos como ochocientos pesos al mes por el familiar. Y dependiendo la edad, cada mes, sí. O sea, cada mes, ¿durante cuánto tiempo? Pues lo saqué por un año, por ejemplo, ¿no? Ok. Y en personas mayores, yo me acuerdo que cuando me llamé a mi mamá también, dije, me va a salir más económico pagarle quinientos pesos, ¿no? Mensual, que cubrir un accidente que pase, porque si nos la llevamos nosotros, pues va bajo nuestro, digamos que responsabilidad, ¿no? Entonces hay que cubrir cualquier cosa que le pase, y dije, va a salir más económico pagar quinientos pesos, y el de ella solita costó quinientos pesos, yo creo que por la edad, ¿no? Tal vez sí. Pero estás de acuerdo que eso te da, te deja toda la tranquilidad de cualquier accidente, cualquier enfermedad, que cualquier cosa que pase está cubierto, y de verdad que te deja ir mucho más tranquilo, por lo menos a mí. Entonces, los seguros de viajeros son económicos y son muy fáciles de tramitar. Después de sacarlo con la tarjeta de crédito, lo tramité directamente en AXA, y seguramente las demás aseguradoras tienen. Yo no me divorcié de seguros Monterrey, por eso lo saqué con AXA. El otro que es muy bueno es GNP, que también tenemos con GNP los seguros de los autos. Entonces, un seguro viajero también, de verdad que no es caro, y también te puede hacer el paro, cañón. Entonces, ahí ya estás cubierto por todos lados. Oye, si le sacas seguro al carro, porque te obligan a hacerlo de alguna manera, porque tienes que sacarlo, ¿por qué no te vas a tener un seguro tú? Justo eso, Ivo. O sea, esa es una obligación que debe tener cada persona que esté circulando por la ciudad. Pues debería ser una obligación de cada persona que esté respirando tener un seguro para esto, ¿no? O sea, ¿para qué sacas un seguro en el carro? Pues para que no te cueste mucho dinero reparar tu carro, depende del nivel del madrazo que te des, y también para responder por un tercero. Es exactamente lo mismo en el seguro de vida, en el seguro de gastos médicos mayores. Responde por los terceros y cuídate también, por tu puritita conveniencia y por hacer el paro cristianamente hablando al vecino o a tu familia o con quien se te tope en el camino literalmente, ¿no? Entonces vamos a hablarles a dos personas, uno soltero y otro casado. Ok. ¿No? ¿Te parece si Manu Negrete, compositor, músico, director musical? Vamos a hablarle a Manu, porque Manu es un niño muy responsable que podría tener seguro, aunque los solteros casi nunca piensan en eso. Perfecto, vamos a hablarle este musicazo, también autor, productor. ¿Cómo lo vente? Sí, claro. Productor de los éxitos del escorpión dorado, déjenme decirles, vamos a marcarle. Manu Negrete, ¿cómo estás? Muy bien, querido amigo, ¿y tú? También bien, está siendo grabado en este momento por el mejor podcast del mundo. Ah, qué honor estar en el mejor podcast del mundo, querido amigo. Aquí está Dana conmigo. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Danita, muy bien. Oye, te queremos preguntar una cosa. Dígamelo. ¿Tú tienes seguro de gastos médicos mayores? Yo no tengo seguro de gastos médicos mayores. Ándale. Te estaban vendiendo como responsable y eres un pinche peligro con ruedas en este momento, güey. Oye, Manu. Soy un peligro con ruedas. A ver, ojo, ojo. Yo sé lo importante que es, o sea, yo sé lo importante que es tener un seguro de gastos médicos porque en cualquier momento que puede pasar cualquier cosa está aún expuesto. Sin embargo, uno que es un poco, es un poquitito decidioso, pues tiende a procrastinar ese tipo de cosas que uno cree que nunca nos van a pasar, pero esa es la razón por la que lo tenga, por decidia, no porque no crea que sea necesario. Ese es el disclaimer que quería decir. Oye, Manu, ¿y el carro en el que vas ahorita está asegurado? Eso sí. Porque si me detienen es ilegal. No, pero sí. Nadie te va a multar porque no tengas seguro de gastos médicos, ¿cierto? No, ahorita. No, exactamente. Si alguien te detuviera y fuera ilegal, no te dé seguro de gastos médicos. ¿Sabes qué? Creo que sería una buena aplicación para obligar a la gente a que tuviera seguro de gastos médicos. Porque creo que sí es necesario. Porque sé que cualquier cosa que te pueda pasar, luego en los hospitales se atoran más y uno anda viendo de dónde saca. Ahora sí que para vivir. ¿Y qué tal tus instrumentos y tu equipo de grabación? ¿Está asegurado? ¡Oh, está aseguradísimo! No, no es cierto. No, no, no. Tampoco estoy tan... O sea, seguro lo que sí se tiene que asegurar como el coche, pero no, a lo mejor me estoy yo poniendo en peligro, pero no, ninguno de mis instrumentos, nada está asegurado. Porque, pues, confío en mis mexicanos de mi corazón, sé que somos todos cogen estos. Oye, ¿tienes aseguradas las nalgas o las cuerdas vocales? Las nalgas es lo único que sí tengo asegurado. Las tengo asegurado por 5 millones de dólares. ¿Como J-Lo? Como J-Lo, sí. De hecho, fuimos con el mismo abogado y todo. Buena onda, ¿eh? Pues sí, es el contacto. Oye, ¿tu depa lo tienes asegurado? ¿Te voy a asegurar un depa? Sí, señor. Se puede asegurar departamentos o casas por inundación, temblor, incendio, robo, extravío. Ah, no, extravío no. Sí, extravío. Regrese borrachísimo y voy a hablarle al seguro. No, fíjate, Alexa, no tengo asegurado el depa porque ahí sí desconocía que se podría asegurar un inmueble. Claro. Es nuevo, es nuevo para mí. Sí, bueno, para muchas personas, pero estábamos comprobándolo básicamente. Y pues bueno, esperemos que hagas tu tarea, Manu, porque te queremos mucho y no te queremos ver ahí sufriendo. Que se vaya todo tu fortuna. Gracias, Manu, por tomarnos la llamada. Un abrazo, bye, bye. Órale, un abrazo a los dos, los quiero mucho, bye. Hijo, un abrazo, bye. Pues ahí lo tienen, está cabrón. O sea, pues es que así es, o sea, muchas veces inclusive lo ignoramos, ¿no? Ignoramos el hecho de que lo tenemos que hacer. Y además, como usas el seguro del auto, muchas veces pues cada quien se queda con su golpe o te sale más caro el deducible y terminas tú pagando. Dijas, bueno, pues ya me quedo con mi golpe, pago los tres mil en vez de un deducible de quince. Igualitito que como manejas tu seguro del auto, es el seguro así de gastos médicos mayores. Tú decides, pues a veces lo puedo usar, a veces no lo puedo usar, pero para cosas chonchas, híjole, ya lo tienes. Y también los seguros de carros también se hacen súper güeyes muchas veces, ¿no? La última vez que tuve una experiencia en ese sentido fue con mi papá, que tenía eso, nunca lo había visto aplicado, porque siempre era un pedo de estar discutiendo quién tuvo la culpa y siempre el güey que tiene la culpa nunca la va a aceptar, porque la tiene que ser de todos hasta las últimas consecuencias. Y bueno, la última vez a mi papá lo chocan y llega el del seguro y dijo, a ver, pues este güey no quiere aceptar, pero, adivinen qué, tenemos deducible cero en su primer accidente. Y entonces, pues se puede llevar su golpe, entre comillas, pero usted no va a pagar nada, no le va a pagar a él, ni va a pagar nada por lo suyo. Entonces, pues bueno, el otro güey sabía que tenía la culpa y dijo, pues sí, pues ya, le combino, ¿no? Entonces busquen eso, eso estaría chido. Yo lo vi aplicado por primera vez y dije, no mames, o sea, está cool y ya nadie pagó nada, ¿no? Más allá de que muchas veces siempre terminas pagando por lo menos tu madrazo, ¿no? ¿Qué tal un grado más allá? ¿Qué tal subirle un nivel más? Y además de que ya aprendimos que tenemos que estar cubiertos en los viajes, para cosas grandes, para cosas chiquitas, dentro de esta responsabilidad y demás, y dentro del querer estar cubierto, ¿qué tal estar asegurado con la casa, no? Que ahora es justo lo que estoy buscando, seguro para casa y seguro para, justo para este lugar en el que estamos. Y también es que es estar como muy atento a todos los mensajes, ¿no? Entonces, justo, no esperar que venga el tema de terremotos, de incendios, de inundaciones. Y justo se puso de moda, ¿no? En Estados Unidos, ahora que fueron los incendios, aquí en México, cuando pasó lo del temblor y que se empezaron a caer varios edificios, departamentos, casas. ¡Ay! ¿A poco existe seguro de casa? Y todo el mundo empezó a informarse, algunos lo compraron, y de repente, unos cuantos meses después, ya nadie se acuerda de asegurar tu casa. Exacto. Ese es otro tema que yo estoy llegando ahorita. Pero, justo, creo que hay que informarse, ya tengo todos los presupuestos, pero no lo quiero comprar porque me estoy informando exactamente qué tengo que checar antes de firmar el contrato, ¿no? Que es justo lo que tengo que pedir. Y bueno, todo eso te tienes que informar antes de adquirir cualquier seguro, ¿no? Pero es muy fácil y además te evitas de muchos rollos. O sea, sí es de investigarle, pero te evitas de muchos temas futuros. Te cubre temblores, incendios, inundaciones. Exacto, robos. Robos. O sea, güey, o sea, hay muchas formas. O sea, si Jennifer López aseguró las nachas, pues bueno, estaría bueno que tú te asegures las tuyas, analógicamente hablando, ¿no? Para no darte en la torre, ¿no? Sí. El peluche en el estuche te lo vas a asegurar. Me lo voy a asegurar. Ya está asegurado, de hecho. Ya. Sí, inclusive están diciendo que es patrimonio de la humanidad. Ahora hablemosle a un casado. ¿No importa qué tipo de casado? Un casado buena onda, ¿no? Que tenga hijos. Sí, pero mira, vamos a hacer un experimento. No le vamos a hablar a un cuate así como muy recto y demás. Vamos a hablarle a alguien que se vea más desmadrosón, pero tiene la conciencia de tener familia. Y esa es la teoría. La teoría es que alguien con familia sí va a tener seguro de gastos. Sea quien sea. La teoría es que sí. Estando pero desde Monterrey, Nuevo León, la mole marcándole en este momento. ¿Cómo estás, carnal? Esa mole. ¿Cómo estás, amigo? Bien, señor. Lo estoy grabando en el mejor podcast del mundo. ¿Cómo está usted? Bien, hermanito. Esta llamada está siendo grabada para incriminarte. ¿Y qué hice? Era mayor de edad. Mole, te presenta a mi esposa vía telefónica. ¿Cómo estás? Platícale. ¿Cómo estás, amiga? Hola, muy bien. Mira, estamos hablando hoy en este podcast que tiene como que ver con la salud y con todo este desmadre de estar bien sobre los seguros. Es la peor persona, es la peor persona que le puse a hablar, hablar de la salud. Es que, a ver, güey, mira, le hablamos a una persona soltera y luego dijimos, vamos a hablarle a alguien que tenga familia, que tenga hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres niñas. Tengo tres niñas más. Mi esposa, digo, cuatro mujeres. ¿De qué edad? Diez, nueve, cuatro años y mi señora tiene dieciséis. Ah, no, mi señora tiene treinta años. ¿Cómo te va con cuatro mujeres? Pues yo creo que estoy ya por buscar un revólver porque, pues imagínate, entrando a la adolescencia, estas niñas, mi esposa al rato con la menopausia, a ver si no me aviento por un barranco. Digo, porque estoy gastando mucho en toallas también, ese es el problema. Pobre de mí, soy el único hombre. Pero no, eres el rey cuando eres tú el hombre y todas las mujeres, eres el rey. Pues más o menos, digo, pero soy el rey ahí porque ya llegó el viejón, ya llegó el viejón. Oye, pues es que estamos hablando, güey, de un tema que muchos nos hacemos bien, güeyes, y hasta que lo necesitamos nos acordamos que hace falta que son los seguros. ¿Tú tienes asegurada a tu familia? ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? Mira, te voy a ser sincero ahorita, yo llevaba siete años con seguro de gastos médicos mayores y ahorita lo volví a renovar. Me estaría una lena porque en la pandemia, te voy a ser sincero, yo traía mi entrada fuerte de dinero, era pues los shows de comedia, andaba yo con gira con Franco. Se acaba todo y pues empecé a agarrar el guardado y dejé de pagarlos, pero ahorita ya volví a, pues tengo ya la chica que me hace eso, pero mi familia no hay problema porque pues mis hijas están jóvenes y mi esposa no está tan grande, pero el que es difícil de asegurar soy yo, porque estoy a camarras y este, o sea, los seguros tienen que que sea súper saludable. Sí, sí, tengo asegurada a mi familia ahorita con seguro de gastos médicos mayores y este, pero el que batallí, el que pago mucho soy yo. ¿Meta? Sí, güey, entre más años vayas, recuerda que el seguro quiere que no tenga nada, digo, gracias a Dios no estoy, estoy gordo, pero no estoy tan empinado. No, estás, yo te veo así como atlético, más bien, como fuertecito. Pero sí quieren que no tengas azúcar alta, que no tengas nada, que no te metas nada, o sea, digo, no meto nada, pero. O sea, pinches aburridos, ¿no? Esos de los aburridos. Yo digo, pinches, pinches aburridos, güey, yo no quiero que tome, no quiero que fuese, pero sí, 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 carnal, sí tengo asegurada, es un gasto fuerte, pero sí, este, y tengo otro seguro, que si Dios no quiera, este, yo me voy, este, pues mi familia es como de, tipo herencia para que me, sí, sí, porque, pues son mujeres, yo les decía, pues a lo mejor ustedes se pueden en un futuro conseguir un hombre que las mantenga, pero, pues tampoco dejarlas ahí de que, todavía los niños o el hombre, pues puede salir adelante, la mujer también, pero, pues también hay que dejarla protegida, este, este, pero sí los tengo asegurados, carnal, a las cuatro. Oye, ¿y cuánto pagas por tu seguro de vida? Digo, de gastos médicos mayores, al año, ¿lo pagas al año o lo pagas mensual? No, lo pago trimestral, como, ¿qué me sale? Yo creo que estoy pagando como unos 17 mil, 18 mil pesos al trimestre, creo yo, como lo trabajan de una tarjeta. Ok, ya. Es que tenemos un paquete muy bueno, güey. No, mamá, es que me vas a vender un servidor. No, si no voy con, me voy contigo, madre. Buenísimo. No, 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 porque nosotros lo pagamos anual, y al parecer podría, más bien podría parecer un gasto fuerte, pero lo que hablábamos es que el año pasado veíamos casos donde se habían pagado cuentas de más de 5 millones, y sí convenía tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Sí, sí conviene, sí conviene. Mucha gente a veces dicen, ah, no, 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 ¿para qué estás pagando el dinero? Tira la basura, pero cuando lo ocupas, digo, a lo mejor la familia hay en un accidente, pero sí conviene, la verdad. Y yo digo que yo me arrepentí de haberme salido, pero no tenía, si ya la verdad no podía, porque tenía otros gastos, escuelas y cosas así, pero ahorita le dije a mi señora, vamos a volver a activarnos, güey, ni modo, güey. Y dice, hay que ser el, ese, pues, ahorita pinche mundo loco, no sabes qué te va a pasar. Claro, ¿en qué momento nació en ti esa necesidad de asegurar a tu familia? O sea, ¿de dónde viene esa educación? Porque no muchos la tienen, güey. O sea, tú estás, estás respondiendo por ellos y, y bueno, hay veces que hay vacas gordas y hay veces que no está tan chida la situación, pero bueno, te vas ahí alivianando. ¿En qué momento tú decidiste poner como prioridad tener asegurado tu vida o tu salud y la de tu, la de tus niñas? Pues por lo mismo de, digo, pues mi señor padre está asegurado, hace poco, bueno, hace poco, unos cinco años le dio un, un infarto y fueron así de fregazo como 350 mil pesos y gracias a que estaba asegurado, pues, digo, que entró y salió. ¿Cuánto pagaste? ¿Te acuerdas de esos 350? ¿Cuánto pagaste por tener el seguro? Creo que nomás pagamos como el 30 mil pesos de, 30 mil o 20 mil pesos de, ¿cómo se llama? ¿De deducible? Del deducible, pero no, menos al día, ¿no? Si no tenemos, digamos, cerquero, pero, o sea, o si teníamos juntamente la familia la lana, pero, sí, sí, la verdad, para que no estemos güeyes, sí, es necesario, eso. Yo tengo amigos que han, no han estado asegurados, se enferman de algo y haz de cuenta que vendes tu vida, vender carros, vender todo, hacer este, este, les he hecho a paros amigos de hacer shows para juntar lana. O sea, y está cabrón, güey, porque está difícil que, tengo amigos, te lo digo neta, desgraciadamente no falleció ahora, que juntas dinero toda tu vida y yo le decía, cómprate un seguro y la lana se la acabó en cuidar su vida, o sea, su enfermedad, y se murió. Y dices tú, pues, ¿de qué sirvió que le disfrutaste, chingas? Molen, te mando un abrazo, cabrón, te extraño, espero verte pronto. Sabes que te aprecio mucho, carnal, te admiro y ya sabes, estamos a lo que te ofrezca y, este, gracias y un saludo para tu señora esposa. Y chido por, por, por tu cuenta y marcarme. Ya estás, bro, un abrazo. Que estén muy bien los dos, hasta luego. Pues ahí está, comprobada la teoría, o sea, la mole es un pinche desmadre. Tú lo ves ahí, lo encuentras en la calle y dices, un pinche vagabundo me va a asaltar. Pero, este, no, o sea, el punto es, la mole es muy reconocido, es una de las mejores estandoperos de este país. Y es un desmadre y tiene tatuajes y tiene una cosa así viviendo en su nuca atrás, nuquín se llama. Pero a pesar de todo ese desmadre que se carga, tiene la conciencia de cuidar a su familia. Eso está de poca madre, ¿no? Sí, además por lo que dice, ¿no? Que ya vivió y, bueno, uno creo que tiene que aprender, no solamente con lo que te pase a ti, sino con lo que le pasan los demás a tus papás, ¿no? Que son unos grandes maestros para nosotros. Entonces, pues ojalá y si tú estás escuchando este podcast, pues pueda crear un poquito de conciencia, te pueda mover ahí como el tapete para decir, híjole, sí necesito un seguro porque sí te puedo ahorrar muchos problemas, muchos temas fuertes. Empieza por algo. Hay seguros de todo tipo de presupuestos, de todo tipo de facilidades de pago. Puedes pagar al mes, trimestral, semestral, anual. Unas cosas te cubren una cosa y otras cosas una enfermedad mayor o un accidente mayor. Empieza por algo y tú no sé quién seas, no sé qué rol juegues en tu familia, si eres esposo, si eres esposa, si eres hijo, si eres sobrino, si eres nieto, si eres abuelo, quién seas. Diles a los que están alrededor de ti que se aseguren o si tú tienes la posibilidad, asegúralos. Y de esa forma, puta, vas a ser un parototote. Oye, otra cosa importante, justo con lo que decía la mole ahorita, yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando nació Luca, que era el único asegurado por temas económicos que traíamos. ¿Te acuerdas? O sea, estábamos nosotros tres y Luca estaba asegurado. Estábamos nosotros tres y el único asegurado fue Luca como por dos años. Aguas, porque muchas veces decimos con que mis hijos estén asegurados y fue cuando me dio apendicitis. Y entonces, de todas maneras, tienes que sacar el dinero de donde sea y pagamos 95 mil pesos en un hospital chiquitito, el San José, y con 95 mil pesos pudimos estar asegurados dos años. Claro, y bueno, en ese momento, pues, se la pasa. O más. Sí, exacto. Se la pasaba a Dana como súper mal viajada. Estaba enferma, le dolía cabroncísimo, ¿no? Y se sentía fatal y todavía tenía energía para decir, o sea, como hasta como apenada a Dana. Ay, es que vas a pagar 95 mil. ¿Qué, güey? Pues para eso trabajamos. O sea, cuando está enfermo alguien de tu familia, pues das todo. O sea, ese es el punto. Cuando llegas a ese momento, das todo por esa persona. Bueno, eso no es discutible. Sabemos que lo vamos a dar, pero ¿qué tal si todos nos hacemos el paro antes para estar asegurados y para estar prevenidos? En ese momento, pues bueno, pudimos sacar esa deuda. Pudimos sacar, a lo mejor teníamos una lanita ahorrada y pum, se nos bajó un madrazo por pagar eso, en lugar de irlo chiquiteando para un seguro. Y bueno, tuvimos suerte que no te enfermaste después. Y ya después de ese foco rojo dijimos, no, hay que asegurarnos ya todos, ¿no? Porque si no, está cañón. Entonces, pues ese es el consejo que queremos darles para que se apliquen. Esperemos que les haya servido un poquito esta empapada general de lo que ha sido nuestra experiencia con los seguros, de cómo pagarlos, cómo necesitarlos, en qué momento usarlos. Espero que les haya servido. Creo que lo importante justo es hacerlo cuando no tienes la emergencia. Cuando ahorita tienes el momento para hacerlo, búscate un agente de seguros o tú puedes llamar directo a los seguros, ¿eh? Puedes llamar directo a AXA, puedes llamar directo a GNP, puedes llamar directo a Seguros Monterrey y decir, en las páginas, ahora puedes cotizar tu seguro en las páginas tú solito. Y entonces, tú solito lo puedes hacer, ni siquiera necesitas asesor, lo puedes hacer solito. Los asesores tampoco es como que te resuelvan la vida. Y puedes decir, yo puedo pagar 8 mil pesos por mi seguro y ellos te acomodan todo para que puedas pagar, para que tu seguro sea de 8 mil pesos. Y pregunta lo que sea, ¿eh? No hay preguntas pendejas, sino pendejos que no preguntan. Pregunta, sé abogado del diablo y pregúntale todas las posibilidades de cómo reaccionarías tu seguro para que no te topes con sorpresas. Exacto. Una última cosa que me estoy acordando a Alex y que está muy bueno decir fue, hace 10 años yo había vencido el seguro del auto y tenía el tema de, se venció, lo tengo que renovar, lo tengo que renovar. Me acuerdo que desperté una mañana y dije, hoy, hoy, ahora, no termina el día sin antes renovar el seguro. Y entonces hablé por teléfono, renové el seguro del auto y en la tarde Alex chocó. En la tarde Alex venía conmigo diciéndome no sé qué cosa y de repente se le cierra un carro y choca. ¿Cuándo fue eso? Hace 10 años, vivíamos en el departamento. ¿A poco? Yo había renovado el seguro en la mañana y Alex chocó en la tarde. Aguas. Yo no choqué, me chocaron. Cuando traigas esa cosquillita de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, es porque algo te está diciendo, hazlo, te están avisando que lo tengas. Es mejor tenerlo, no ocuparlo, es mejor tenerlo y poder dormir tranquilo. Entonces, por lo menos seguro de gastos micos mayores sí es bueno tener. Listo, pues bueno, nos vamos. Suscríbanse, por favor, al mejor podcast del mundo a través de Spotify. Síganlo, ahí están todos los episodios. Hemos hablado de muchos temas que para nuestro gusto es interesante y que te van a dejar una reflexión, que te van a dejar una micro enseñanza por lo menos y te va a completar un poquito la vida para seguir avanzando en este mismo camino. Y si tienes comentarios, por favor, escríbenos a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, mi querida Ana? Dana Reconexión, arroba Dana Reconexión. Entonces, bueno, por ahí pueden darle follow y también a un servidor, Ana, arroba Alex Monzi. Y suscríbanse a La Lata. Suscríbanse al canal de YouTube también porque tenemos la versión en video y la versión en Spotify. Depende, pues, tus gustos. Si quieren ver sus ojitos cansados, vayan a ver. Ojitos pispirietos. Ojitos pispirietos. Pero, ¿qué tal mi voz? Sensual, con energía y súper profesional. ¿Qué hubo le? Obvio, como siempre. Al pie del cañón. Cámbiame la receta. Pase lo que pase. Yo soy Garrit. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!